Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a tocar un tema que en general la gente desconoce, pero que si conociera más en detalle, estoy seguro que su vida cambiaría totalmente, y es la libertad financiera. Bien, ¿y qué sería la libertad financiera? Bueno, lograr la libertad financiera significa dedicarnos a lo que nos gusta, y no trabajar solo por dinero para otra persona o empresa, generalmente por obligación. También podemos definir la libertad financiera teniendo en cuenta los conceptos de Robert Kiyosaki. Él nos dice que logramos la libertad financiera cuando nosotros dejamos de trabajar por el dinero, y logramos que nuestro dinero trabaje para nosotros. La pregunta sería, ¿cómo logramos la libertad financiera? ¿De qué manera? Bien, existen dos modos básicamente. La primera, con la creación de un negocio, y la segunda, con la adquisición de activos que nos generen ingresos. Y cuando hablo de negocio, no estoy hablando solamente de alquilar o comprar un local a la calle y ponerse a vender un producto. También estoy hablando de poner un negocio a través de internet. Un negocio que en el comienzo no nos va a demandar ni un solo centavo. Vamos a suponer que ustedes son expertos cocineros, o saben mucho de carpintería, o de alguna disciplina en particular. Ustedes tranquilamente podrían hacer videos, tutoriales, y subirlos a través de internet, en YouTube. Y en ese caso, Google les pagaría, por la publicidad que generan sus videos, un porcentaje de ese dinero en publicidad. Y lo mejor de todo esto, es que este trabajo lo van a tener que hacer una sola vez. Una vez que ustedes colocan sus videos en internet, ya después esos videos les van a generar ingresos pasivos. ¿Por qué pasivos? Porque ustedes ya no van a tener que trabajar directamente en sus videos porque ya lo hicieron. O sea que van a generar ingresos mientras ustedes están durmiendo, o están con su familia, o están haciendo otras cosas. Otro de los modos que les mencioné es a través de la adquisición de activos que nos generen ingresos. Por ejemplo, nosotros podríamos tener acciones, y esas acciones podrían subir de valor, y pagarnos dividendos. Y esos ingresos nosotros no tendríamos que trabajarlos, porque ya con adquirir esas acciones, nosotros podríamos estar en cualquier lugar del mundo haciendo cualquier cosa, que nosotros vamos a recibir esos ingresos pasivos. Y no hace falta tener título universitario, ni posgrado, ni nada de eso. Solamente en dedicarnos a lo que nos gusta, en lo que nos destacamos. Y teniendo en cuenta siempre a la gente, en cómo podemos ayudar a más personas con eso que sabemos. Y no enfocarnos solo en el dinero. Seguramente que lo vamos a hacer de la mejor manera, con pasión, y nos va a ir muy, pero muy bien. Para eso tenemos que aprovechar nuestro tiempo libre. Yo conozco a muchas personas que salen de trabajar, y luego llegan a su casa, y se la pasan mirando tele, las novelas. O partidos de fútbol, o jugando por internet. Y después se preguntan, ¿y qué pasa que no llevo fin de mes? ¿Por qué me alcanza con lo justo la plata? Y bueno, si siguen haciendo lo mismo y desperdiciando su tiempo, van a estar así permanentemente y jamás van a progresar. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad y nuestros hábitos. Y lo tenemos que hacer lo antes posible. Porque si no, toda la vida vamos a depender de un salario para subsistir. Tratemos de aprovechar nuestro tiempo para trabajar para nosotros. Y les repito, lo mejor que podemos hacer es iniciar este camino lo antes posible. Yo lo arranqué hace unos años, y mi vida no solo cambió en la parte financiera, sino también en mi estilo de vida. Si bien sigo trabajando para una empresa y cobrando un salario, ya no lo hago solo por el dinero. Sino que trabajo en lo que me gusta, y además en paralelo trato de incrementar mis ingresos de portafolio, y mis ingresos pasivos, para que mi vida no dependa solo de mi salario. Bueno, espero que mis consejos les hayan sido útiles. Ojalá que podamos recorrer con éxito este camino hacia la libertad financiera. Y yo estoy seguro que si recorren este camino convencidos, y con toda la convicción, lo van a poder lograr. Si quieren conocer más acerca de estos temas, pueden suscribirse a mi canal de Mejores Inversiones, o contactarse conmigo a través de Facebook y Twitter. Muchísimas gracias, y hasta cualquier momento.